... Una devanación en el asiento trasero de un taxi esta madrugada en Asunción bajo la mirada atónita del chofer. La recién nacida y su madre, Nilsa Costa, de 28 años, se encuentran en perfecto estado de salud en el Hospital San Pablo. Recibí un servicio de aplicación. En eso sale una señora ya con dolor. Yo pensé que era con arma blanca. El guión parece sacado de una película de ficción, pero no. Fue en la realidad y fue esta madrugada en la zona de las calles Azar y General Santos. Decidimos dar un paseo con el protagonista, el conductor David Parra. En principio, querían llegar hasta la Cruz Roja. En pleno tránsito dio a luz. Todo ocurrió en aproximadamente 10 minutos. El señor, estoy teniendo mi bebé en tu auto, me dice, en serio, le dije. Y ahí prendí la luz, esa luz, y miré ahí la cabeza. Te juro que ahí me quedé choqueado. Le dije a la persona que me acompañó, le dije, que era conocido de él por lo que va. Le podés hacer los primeros auxilios, le agarré la cabecita a la criatura. Y yo le dije, me dijo, no, sendé ya por cuatro, una mañana a seis, y ese me dijo. Con gran satisfacción puedo decir que estoy en el asiento donde dio a luz esta señora en la madrugada de este lunes. Justamente en esta parte fue donde ella se acostó, tuvo su cabeza. Y en esta parte, hacia mi derecha, justamente en esta parte del asiento, fue donde la criatura nació. Y bueno, el taxista, desde luego, está feliz por este gran logro que hizo de trasladar a una bebé. Y según él, dice que esta es la primera cuna, por lo menos, que estuvo esta bebé. En ese momento, David decidió llevarlas hasta el Hospital del Trauma. Para una mejor atención, desde este centro médico, las derivaron hasta el Hospital San Pablo. Para David, es una experiencia única y desea ser el padrino de la niña. Nils Acosta, de 28 años, es la madre, quien describe el momento único que vivió dentro de un taxi. Tranquilizate, tranquilizate, yo no sabía qué iba a hacer. Entonces yo le dije, o sea, ellos me acostaron. Y yo, cuando me acosté, sentí unos dolores, o sea, el más fuerte. Y cuando sentí que se iba, o sea, que iba a salir, agarré mi pantalón, me quité y ahí salió mi bebé. La madre está de acuerdo con que David sea el padrino. E incluso toma con alegría el nombre que le quiere dar el taxista a la pequeña, que pesa 2 kilos 300 gramos. Incluso piensa en un nombre, Rosalía, dice. No, hay problema. Está muy bien. ¿Vos tenías ya un nombre para ella o vas a aceptar ese nombre? No, todavía no tenía. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Estoy muy agradecida con él. Según los médicos, Rosalía se encuentra estable, pero permanecerá bajo observación las próximas 24 horas. La madre también se recupera paulatinamente de un increíble parto. La bebé es el cuarto ser que trae al mundo esta mujer.